El Burley de Vincent Kompany está en primera división y el Leicester City, después de una desastrosa temporada, está en segunda división inglesa. Con lo cual, el dueño del Leicester City, Ayawad Esribatan Praha, decía que buscaban un nuevo entrenador. El primer candidato iba a ser Andoni Iraola, que está haciendo un grandísimo papel en el Rayo Vallecano y, bueno, pues podía traer una filosofía de juego bastante diferente a la Premier, bueno, a segunda división, e intentar subir al equipo con un proyecto a largo plazo a la Premier. El siguiente, ahora mismo sin equipo, iba a ser Patrick Vieira, el segundo candidato, ya que conoce más que de sobra la liga y en el Crystal Palace no le disgustaba al dueño como había cogido al equipo, pero bueno, está ahora mismo sin equipo, con lo cual es una de las posibilidades. La tercera posibilidad y posiblemente la que más le gusta es la de Marcelo Bielsa, el entrenador con muchísima experiencia que ya en el Leicester, pues consiguió algo bastante imposible, consiguió tener también un proyecto bastante top y evidentemente entraba en los planes del Leicester City. Pero entraba una cuarta opción del juego que es la de Pedro Navas, un joven entrenador que quería llegar al Leicester a lo más alto con unas ideas y un equipo detrás bastante importante. En la negociación, el presidente sobre todo le iba a preguntar nada más que qué podría aportar diferencial con el resto de entrenadores, a lo que nada más respondía que quería adaptar su vida de juego al equipo y a la cantera. Además decía que iba a traer a Monchi, el director deportivo del Sevilla, como jefe de los sojeadores, junto con Pintus Junior de preparador físico, el hijo de Pintus, posiblemente uno de los mejores preparadores físicos del mundo. Con lo cual, el presidente del Leicester iba a decidir contratar a Pedro Navas como nuevo entrenador para el proyecto del Leicester City. Él decía que estábamos contratando. Después de una larga negociación, Navas llega como nuevo entrenador del Leicester City. Y lo primero que debemos hacer básicamente es instalar un estilo de juego, pero también adaptándonos a las incorporaciones del club y a los fichajes que vayamos a hacer junto con los jugadores que ya tenemos. Esta es la plantilla con la que nos encontramos en este Leicester City. Como veis, el señor Jimmy Barty que tiene 80 de media, pero sí que es cierto que el último objetivo después de haber hablado con él es que quiere retirarse en el Leicester y que, por supuesto, quiere volver a ayudar a que el equipo suba a primera división. A lo mejor no está para rendir en primera, pero sí que está para en segunda hacer un muy buen papel y, por supuesto, conseguir que el Leicester vuelva a la senda de la victoria. Claro, nosotros hemos hablado con jugadores importantes como puede ser Pereira, como puede ser Sojunsu. Lo que pasa es que Sojunsu casi seguro, 100%, que se va a ir al Atlético de Madrid o que será a cualquier otro equipo. Con lo cual va a ser bastante difícil, va a ser bastante difícil retener a Yuri Pilemans en este equipo, ¿vale? Con el Leicester City. Tampoco queremos, nosotros queremos plasmar nuestra idea de juego, pero no queremos cambiar muchísimo la idea de este Leicester. Así que, sin más dilación, vamos a ir avanzando a ver qué va ocurriendo, a ver qué ofertitas van llegando y cómo se va desarrollando esta primera temporada con el Leicester City. El equipo iba a realizar unos duros entrenamientos para llegar a la pretemporada lo mejor posible y así ganar los máximos partidos y estar en la mejor forma física. Pintus, por supuesto, se iba a encargar de ello y quería a Jimmy Vardy en su máximo potencial y en su máximo esplendor. Ya hemos realizado los secretos de entrenamiento y, por supuesto, los jugadores van a rendir a un nivel muy, muy bueno. La soltura de estos cracks va subiendo, ¿vale? Y, por supuesto, pues también va a ser muy importante que el señor Monchi haga su papel en la cantera, ¿vale? Y de que mandemos los ojeadores de canteranos a prácticamente todo el mundo. A su vez, también, en las instrucciones del ojeador y en la búsqueda de ojeadores, ¿vale? Aquí nos sale Monchi, nos sale un entrenador que digamos que se llame Monchi, pero sí que tenemos varios entrenadores, varios ojeadores disponibles, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos uno que está en Inglaterra, otro que está en Escocia, el de Holanda y luego también hay una liga que a Monchi le encanta. A Monchi trae muchísimos jugadores de la liga francesa. A ver dónde está la liga francesa. Ahí está, sí que le vamos a mandar a la liga francesa, ¿vale? El de Escocia, sobre todo por traer también jugadores de Reino Unido, ¿no? De aquí del norte y en cuanto a los canteranos, personal de la cantera. Ahora mismo el personal se va a ir a Inglaterra y nos va a traer única y exclusivamente ojeadores de... O sea, nos va a traer jugadores canteranos, ¿vale? Pero ingleses. Vamos a poner aquí esto y va a haber una sección. Tenemos esta sección que es la de la rueda de prensa en la que los suscriptores pues me dejaréis comentarios y me diréis cositas que ya no simplemente hay preguntas, sino cuestiones que pues me dice ficha este o puedes hacer esto, poner una camiseta. Lo estoy jugando en PC, con lo cual podemos cambiar las camisetas de cada persona de temporada. Con lo cual suscríbete y déjame comentarios de cositas que quieres ver en este modo carrera, que te va a flipar. Tenemos que tener el contexto de que ahora mismo estamos en segunda división, con lo cual las ofertas que nos lleguen por los jugadores, la gran mayoría los vamos a tener que vender. Jimmy Bardi es fijo, ya lo hemos hablado con el presidente, que se queda, pero ha llegado una oferta por Patson Daka, entonces a ver qué nos dice el presidente. Básicamente tenemos que vender a Patson Daka y necesitamos el dinero. Por supuesto, presi, intentaremos buscar alguna alternativa barata. Pues con lo cual vamos a vender al señor Patson Daka. Ahora son 10.600.000, si nos ofreciesen unos poquitos más, como 12 o algo así. 12.600.000, 10.600.000, de ahí es inamovible. Así que bueno, dentro de lo malo tampoco está tan mal. Y bueno, tenemos que seguir jugando entrenamientos. No os los voy a poner aquí todos, porque yo consiguiero que es un coñazo que os lo ponga. Si os molan los entrenamientos, pues decídmelo y os los dejo. En los entrenamientos del equipo, la verdad que funcionaba a la perfección. Fijaos cómo Patson Daka, que bueno, se iba a ir, llegaba un pase de Jimmy Bardi. Estos entrenamientos lo que iban a plantear es las situaciones reales del partido. Ya que íbamos a jugar muchísimo por las bandas y íbamos a aprovechar jugadores rápidos. Íbamos a intentar hacer una lista de jugadores interesantes. Monchi, necesitamos una lista de jugadores fiables para el centro del campo. Me pongo con ello, mister. Pero entraba en juego el presidente y nos decía que no podemos fichar hasta conseguir un presupuesto de 120 millones. Pues ahora mismo tenemos 75, con lo cual tenemos que conseguir 45 millones para poder empezar con los fichajes. A ver, yo me imagino que vendiendo a Tielemans y vendiendo a Sojunsu o algo así ya lo conseguiremos. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que podemos vender. Y sobre todo, a ver, nosotros no vamos a poner a ningún jugador a la venta. Pero sí que las ofertas que vengan por ellos, pues las vamos a tener irremediablemente que aceptar. Sobre todo aquellos jugadores más tochos y que nos permitan liberar masa salarial para llegar a 120 millones. Llega una oferta por Dennis Praet, el cual no vamos a vender porque puede jugar en varias posiciones. Nos parece bastante un jugador que, sobre todo a nivel de ser suplente, nos puede venir muy muy bien. Y sí que es verdad que, por ejemplo, y ni a Nacho, pues por 15 millones 200 mil, le llega una oferta del Nottingham Forest para ir a Primera División. No tenemos ni que hablar con el jugador ni que él nos diga exactamente que quiere que le vendamos. Porque sé perfectamente que seguiría al Nottingham Forest al estar en Primera División. Y bueno, pues vamos a rechazar la oferta por Amartey, ya que pasa exactamente lo mismo. En un momento dado también nos puede jugar como medio centro defensivo, pero aquí tenemos un problema. Sí que es verdad que Harvey Barnes, pues posiblemente sea uno de esos jugadores importantes, pero yo considero mucho más importante a Madison. Llega una oferta de 36 millones por él. Vamos a intentar negociar con el Dortmund, a ver si rascamos un poquito más. A ver, 44 millones. Bueno, voy a intentar 47, eh. Si nos dan 47 millones, me cago en la leche, 47 millones, tío. 47 millones, tú. Bueno, a ver, las buenas noticias es que con 47 millones ya llegaríamos prácticamente a los 120. Oferta del Bayern de Múnich por James Madison. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es una grandísima cantidad para el club, pero claro, tendríamos que hablar con el jugador. No sé exactamente si él quiere irse, si él no quiere irse. Estamos en segunda división. Sí que es verdad que la segunda división inglesa no tiene nada que ver, pero es que es el Bayern de Múnich. Con una oferta muy, muy tocha para James Madison. Y bueno, empieza el primer partido de Liga. Empieza la Champions, sí, ¿vale? Contra el Rotterdam United. Y evidentemente este partido lo vamos a jugar. Vamos a jugar. Y ya después veremos a ver qué ocurre con Madison. Pero de momento es titular y es capitán, ¿vale? Aunque el capitán también podría ser Jimmy Vardy. Pero de momento lo vamos a dejar como capitán. Así le echamos un guiño. Y a lo mejor pues le entran ganas de quedarse. No lo sé. Es que no sé qué decisión va a tomar el jugador. En Kielemans no sabemos si se irá. Pero bueno, ahí está Pedro Lama. Es bastante concentrado en el equipo. Ya arengado al equipo para comenzar la liga lo mejor posible. Y intentar hacer una temporada brutal para subir con la mejor forma posible a la Premier. Ojito a Jimmy. ¡Jimmy Vardy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí está. No me acuerdo ahora mismo del nombre del MCO. Pero sé que ha sido él. Así que auténtico golazo. Va a ser el señor Jimmy Vardy. Y bueno. Ojo. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! La verdad que el Leicester no me está disgustando para nada, ¿eh? No puede ser. No puede ser. ¡Qué error defensivo! ¡Qué error defensivo! Justo estaba diciendo que no me había disgustado. Y cogen y nos empatan, tío. Minuto 36. Me cago en todo lo que se me viene. ¡No! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo, chaval! Error defensivo y golazo del Rotterdam, ¿eh? Madison otra vez. ¡Bardy! ¡Qué golazo de Jimmy! ¡Bardy que vuelve! ¡Vuelve el pistolero de Inglaterra! ¡Vuelve el pistolero del Leicester! ¡Ahí está otro jugador que necesitamos! Necesitamos este jugador importantísimo para esta temporada. ¡No! Se va a acabar el partido y vamos a empatar a dos, ¿eh? Vamos a empatar a dos. A ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Llega el momento de conocer el futuro de James Madison. No te puedes ir, crack. Te necesitamos para el futuro del club. El Bayern me ha hecho una oferta irrechazable, pero estoy dispuesto a quedarme. Vale, crack. Dime cuánto quieres cobrar y tus intenciones para con el club. Pues me gustaría cobrar un 20% más y crear un proyecto conmigo como jugador franquicia. Por mi parte, eso está hecho. Voy a hablar con el presidente a ver qué me dice sobre tu salario. Perfecto, mister. Si es así, me quedo. Ahora nosotros nos tenemos que pelear con el presidente para subirlo un 20% más de salario a Madison. Pero sí, ¿le podemos subir a Madison un 20% de salario? Por supuesto, mister. Pero tenemos que liberar más a salarial. Hay que vender a Jury Tielemans. Me cago en la leche. Esto no puede salir bien. Esto no puede salir bien. Pues nada, vamos a subirle a Madison un 20% de su salario. Vale, le renovamos el contrato durante un añito más. Ignoramos cláusulas de rescisión. Ya sabéis que en la Premier no hay cláusulas. Vale, y bueno, pues sería 7 más o menos como a unos 90.000, 91.000 de salario aproximadamente. 91.000. Ahí está. A ver qué nos dice. Es una oferta justa. Pues nada, renovado Jury Tielemans. O sea, renovado James Madison. Y ahora pues tenemos que decirle a Jury Tielemans que no renueva, pero que hay que venderle. O sea, que a ver, sí que es verdad que le quedan 11 meses de contrato, así que yo prefiero venderle ahora a que tengamos que esperar y venderle después. Y bueno, pues ha llegado el primer informe de los ojeadores de canteranos. Madre de Dios, igual vamos a tener que meter aquí un poquito más de pasta, ¿eh? Igual vamos a tener que meter aquí un poquito más de pasta. Y oferta de traspaso por Ricardo Pereira. A Ricardo Pereira no tendríamos que en principio venderle, ¿vale? En principio no tendríamos que venderle. Y así ya tendríamos un jugador de 28 años que fácilmente nos puede durar 4 añitos más. Pero claro, el problema es que cuando nos llegue una oferta por Jury Tielemans, más de lo mismo. NDD, me parece piedra angular, también muy importante al centro del campo. Y Faes, pues tiene 24 años y es un jugador que a lo mejor ahora mismo no es titular, pero en un futuro si conseguimos que suba un poquito más del ritmo, porque tiene ahora mismo un ritmo lentísimo, podría ser titular perfectamente. Siguiente partido contra un equipo histórico como es el Sunderland. La verdad que, bueno, yo los veo volviendo a primera división. A ver qué tal lo hacen, porque es verdad que voy a subirme el volumen, porque es cierto que con el volumen a ese nivel probablemente no me escuchaseis. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Al palo, ¿habéis visto eso, por favor? ¡No! Minuto 85, por favor, ¿qué es esto? Vale, 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 se acabó. Se acabó el partido. Pero, vale, vale, hay que dar la cara, hay que dar la cara, chavales. Monchi, necesitamos una lista de jugadores de banda y un titular para el centro del campo y sustituir a Tilemans. Vale, mister, buscaré en Championship, La Liga y en Francia, a ver qué encontramos. Pero si traemos jugadores de primera división, tendremos que pagarles más. Simplemente trae a los mejores. Y bueno, vamos a jugar un partido de Copa en la Carabao y después de este partido, pues ya Monchi nos traerá la lista de los jugadores. Vale, perfecto, vamos a ver. A Tilemans, de momento, es que claro, no podemos quitar tampoco a Tilemans. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Podemos a Tilemans de MCEO, Madison en la izquierda. Aquí de MCE metemos a este hombre. Aquí le damos un poco de descanso a Ndidi. Y pues jugamos contra el Huddersfield, el primer partido de Copa de FLA Cup. Pues arranca el partido y, por supuesto, este partido tenemos que ganarlo 100%. No valen tonterías, ¿eh? Este partido no podemos perderlo ni de coña. Vale, qué bien. Qué bien para Patsondaka. Patsondaka que la cruza al palo, tío. No me lo puedo creer. Estamos teniendo mala suerte, ¿eh? Estamos teniendo mala suerte porque en los primeros partidos también ha habido un poco de desastre. Ahí, ¿eh? No me lo puedo creer. Y se me queda pillado el FIFA, macho. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer esto. No me lo puedo creer. Y, bueno, se me ha apagado lo que es el FIFA. Se me ha cerrado el FIFA. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco injusto esto. Pero vamos a simular el partido. Vale, vamos a hacer una simulación rápida. A ver qué tal quedamos. Es que es la única forma que se me ocurre. Vale, vamos a tener una única fórmula que se me ocurre. De hacerlo justo. Porque a lo mejor vas perdiendo, se te acaba un partido y después tienes que jugarlo o hacerlo de alguna forma. Y es verdad que jugar dos partidos porque se me cierre el PC es lo que hay. Es para lo que da. Y es que este modo carrera quiero jugarlo en PC porque tengo en mente cosas muy, muy guapas. Que ya lo iréis viendo. Y también Monchi ya nos ha traído, pues, la lista de jugadores. Evidentemente, también estaría muy chulo que vosotros en comentarios me dejaseis jugadores que queríais ver en este Leicester City. Y como veis, Ismail Azar, MI, MD, extremo derecho, 24 añitos, está en el Athletic Club, pero sería un grandísimo fichaje. Vale, o sea, este tío creo que sería la mejor opción de todas las que hay aquí, pero también es verdad que lo ha fichado en el Athletic Club. Con lo cual no sería realista ficharle. Así que aquí tenemos una opción que me gusta bastante, que es Zarouri, MI de Marruecos, tiene bastante buen potencial. Este Clark, luego Juan Miguel Mezlipa. Juan Miguel Mezlipa, si no me equivoco ya estuvo en la Premier, con lo cual le repescaríamos otra vez para volver a traerlo. Y yo creo que ahora podríamos intentar que Juan Miguel nos subiese a primera división. Tenemos por aquí también a Saúl, que este podría ser una grandísima opción porque puede jugar en varias posiciones de centro del campo. Kanjin Lee, vale, tenemos también a Dani Ceballos, que esta a mí me encantaría en centro del campo como sustituto de Tilemans. Y Sekofofana, que ya se ha ido al Borussia Dortmund. Decidme más opciones, vale, que debería traer Monchi. Y os dejo, espero que os haya gustado este primer episodio, aquí os dejo. Uy, encima ha llegado una ofertita por Tilemans, encima ha llegado una oferta por Tilemans. Yo no digo nada, ahí lo dejo, pero fijaos, fijaos, oferta por Tilemans. La cauda de ahora mismo, madre mía, madre mía chicos. Suscríbete, mil likes y mañana nuevo vídeo de este Super Leicester City. Un saludo y hasta la próxima. Aquí te dejo un vídeo y te dejo.